No dejo de pensar si fui yo o te marchaste tú Si mañana volverás o no junto a mí Y tus recuerdos son alfileres en el corazón Que se clavan sin poderlo remediar Alfileres que se clavan, alfileres de nostalgia A mano y yo de alfileres que se clavan en mi alma Y volará todo este sufrimiento y todo el lamento que hoy queda en ti Y se irá para perderse y no volverá Y los recuerdos que hayas olvidado ya son del pasado que hoy queda en ti Y se irá para perderse muy lejos de aquí Yo sigo sin perder la cabeza por una mujer La tristeza no me deja amanecer Nadie sabe por qué los que quieren dejan de querer Y se clavan alfileres en la piel Alfileres que se clavan, alfileres de nostalgia Y a mano y yo de alfileres que se clavan en mi alma Y volará todo este sufrimiento y todo el lamento que hoy queda en ti Y se irá para perderse y no volverá Y los recuerdos que hayas olvidado ya son del pasado que hoy queda en ti Y se irán para perderse muy lejos de aquí Y volará todo este sufrimiento y todo el lamento que hoy queda en ti Y se irá para perderse muy lejos de aquí Y los recuerdos que hayas olvidado ya son del pasado que hoy queda en ti Y se irán para perderse muy lejos de aquí Y los recuerdos que hayas olvidado